¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú, que sé que cuando me amas nada escondes ¿De dónde encuentras y en tu amor respondes? ¿Qué hiciste de un desierto un jardín en mi alma? Tu amor que me devuelve la calma Tú, que llenas de color y de esperanza Que ves con ojos ciegos de confianza Que tu inocencia cumbre con femenina Tu amor que me devuelve la vida Tu amor que me devuelve la vida FICUBA 2012 Cayo Santa María ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!